Manolo, a punto de comenzar esta peculiar prueba que habéis organizado aquí en la Puebla de Finden porque mezcla varios conceptos, ¿no? Ginkana, orientación y velocidad. Sí, así es. Es una mezcla de las tres cosas. Eso es. Ahora estáis entregando unos mapas que van a servir para que los participantes se puedan guiar y buscar esos puntos por los que tienen que pasar, ¿no? Sí, es un mapa de orientación, lo hemos modificado un poco, es un mapa del casco urbano del pueblo y lo que pretendíamos con esta prueba también es que la gente corra por dentro del pueblo y conozca nuestro pueblo también. Nuestro patrocinador es una empresa que fabrica parques infantiles y hemos intentado que las pruebas fueran como encontrar un parque infantil dentro del circuito urbano. Lo que buscamos aquí era huir un poco del típico corredor velocista y buscar a alguien que sea un poco más completo. Estamos intentando hacer una prueba para gente más popular que, vale, al final no valga solo correr, valga saber orientarse, valga destreza, psicomotricidad, todo un poco. La prueba hemos decidido hacerla por equipos, los equipos son de un máximo de cinco, un mínimo de tres y lo que queremos es que por lo menos tres personas del equipo consigan hacer el reto. Dos y medio. Y tres salidos de la primera receta. Uno en dos. En la primera final por equipos. Dejamos a esos consejos de corredor. Estamos viendo la primera prueba que ya marca un poco el devenir de este Grand Prix. ¿Cómo veis esta primera prueba? Esto es espectacular, increíble. Ya verás ya qué culo ya. Aquí no duda nadie, ¿eh? Aquí a lo loco. Hay que tirarse ya. ¡Bájase! 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 Aquí veo mucha coordinación, ¿eh? Sí. Se intenta, se intenta. ¿Lo habíais entrenado en casa? No. ¡Bájase! Siempre han dicho que los sacos unen, ¿no? ¡Mucho, mucho! ¡Muchísimo! Es una carrera de sacos complicada, por lo que parece, ¿no? Un poco y sobre todo cansada. Hay que coordinarse. ¡Eso es! ¡Mucho! Esta es la cuarta para nosotros, pero no va por orden. Hay que hacerla si quieres. ¿Y cómo estáis buscando las pruebas? ¿Por orientación? Sí, por orientación. Por proximidad. La vamos a dar un poquito más, ¿vale? ¿A dónde tenéis que llegar hasta aquí? Venga, queda ya nada, va. Gracias. La cosa es que tienen que fuchar arriba, el punto de paso es arriba de todo. Tienen que subir todos los niveles por dentro y bajar todos los niveles por dentro también. Y que parezca complicado, pero vamos, que la gente lo sube, vamos, sin ningún problema. Ya lo ves. Esta está bien. Había otra que era más por fuera y era un poco más complicada. Estás mirando arriba y abajo, ¿no? Sí, sí. Hay que estar mirando que no te pise nadie en la cabeza. ¡Tres pelotas de tenis! ¡Venga, venga! A ver, yo soy de Altórico, ¿eh? ¡Venga! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, el número seis! ¡Venga, Peña! Le han diseñado una técnica nueva, que es el abrazo mutuo. Pues llevamos como una semana más o menos ensayándola y la verdad es que nos ha funcionado, nos ha funcionado. Casi perdéis a un miembro del equipo que se ha quedado ahí medio colgando, ¿no? Ha habido dificultades al pasar aquí por la barra. Me he visto ahí metido en la barra, ¿eh? ¿Alguien con vértigo? ¡Hay vértigo, hay vértigo! Mucho mérito subir esta prueba, que a mí me parece la más difícil tal vez, ¿eh? Por el miedo a priori que puede suponer, ¿no? Y por los años que tengo, corazón. Pero lo has hecho fenomenal. Yo creo que sí, que me he superado, ¿eh? Yo creo que muy bien. Habéis subido con mucha soltura. Somos un equipo de tres que vamos a por todas. ¿Sois tres? ¿O habéis empezado más y solo quedáis tres? No, no, solo somos tres. Brevedad, alegría y con fuerza, porque estamos agotadas, pero oye, que vamos a por todas. ¡Qué leche! ¡A disfrutarlo! ¡Gracias!